¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos en una aventura de Jackie Chan Stuntmaster En esta ocasión vamos en el tercer stage de Chinetown Recordemos que ya tenemos dos dragones de oro Puesto que hemos conseguido 20 dragones rojos En esta ocasión va a ser lo mismo Bueno mis crías vamos a comenzar lo que es la misión En unos hornos super hiper mega calientes por lo que veo Aquí también hay uno Así que Vamos a empezar el nivel Ah, se me está poniendo locito Ah, si le hice el patín legendario Ah, me dio a mi también Yo solito me auto-di Una vez porque ahí me quemo Ahí si me quemo Ah, me caí pero no se preocupen Puedo agarrar el dragón Eh, papá, pavión ese de trucazo Ahí está Dos rebeldes sin causa Ah, la legendaria Spawnpys Vámonos No se me queden ¡No no me da problemática! Y me voy a ir a subir ¡Vámonos! Ah, vamos a ver Vámonos ¿Quién sigue? Ah, se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se pone bien loco Tengo que saltar con cuidado ¿Por qué no puedo colgar? Ahí está, ya me pude colgar Vamos por ese dragón Hay unos vermox Eso es todo, lechuki Bien, bien Otro dragón, ya nos faltan poquitos Hay que pelear con estos bastardos Vale Vale Bien Perfecto, perfecto, ya no se movía nada Ok Otro rival a derrotar ¿Dónde estás? Ale, ah, hermosa patada, eh Tengo que agarrar el dragón Tengo que agarrar el dragón Ah, su mecha Muy bien Ah, qué pasó, qué pasó, por qué Ah, un dragón, ah, bien un dragón Este, se me había olvidado que también hay ocultos Una vida, película, muy bien Auf duro Todo Super ah hay una leche ahí y por qué no me dijeron ah qué hermosa patada es me encanta esa patada ahí está ocho dragones y aquí se pone bueno aquí hay que atrapar un dragón esquivando y todo eso ya se empieza a complicar las misiones aquí es sí no puede ser está bueno interesante esto es muy muy difícil vamos a ver ese estilo si cuánto saque a o b una b si saque las pompis no puede ser a cuatro los dragoncitos de aero muy bien muy bien pero bueno ya nos toca enfrentar al boss al jefe al master chef master chef méxico a no me agarró no puede ser es todo bueno es que es que no puede ser mis técnicas especiales de medicina porque creo que ya no hay así en ese refrigerador no puede ser me está haciendo con puros agarres esa buena bueno esto que salga otra casalela no no sale no sale no sale a no puede ser no puede ser en serio que va a ganar ya le falta poquito el master chef no tiene la sopa ay hermosa patada ajajaja ole es por su espalda ole ja buena esa estuvo buena después de un poco de comicidad bye bye dice después de un poco de comicidad derrotamos al primer jefe ya acabamos con chai town ahora nos toca ir en el próximo capítulo pues a los waterfront o sea los muelles entonces este hasta aquí vamos a dejar el video derrotamos a master chef méxico y pues bueno espero les haya gustado el video no olviden compartir dejar su like y sobre todo suscribanse al canal y nos vemos en un próximo episodio de jackie chan stone master chao